Vespa 160 GT. Recié he llegado a España y hace 8 años la vi y me enamoré de ella. La mía es igual a este ejemplar que acabamos de restaurar. Un modelo que yo considero muy peculiar. Este modelo se hizo solo para España con esta configuración, porque la italiana, la alemana, luego cambian detalles y son muy diferentes entre ellas. Esta que estáis viendo en el vídeo es un ejemplar que nos ha llegado en el taller de un color azul que nada tiene que ver con la 160 GT y le damos nueva vida y como podéis ver no faltan detalles. Estoy enamorado, totalmente enamorado de este modelo. El color como contrasta con el negro y con la parte cromada es una maravilla. Qué suerte que tengo en hacer este trabajo y que me lleguen Vespas, en las condiciones que lleguen y devolvérsela, darle una alegría a nuestro cliente y devolverle una joya como esta. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!